Bienvenidos mis amantes estelares a la gran conjunción! Llegó el día, mira como me puse, mira como me puse, un poco con tierra porque el regente de acuario está en Tauro. Acá muy, muy aferrada a lo que va a suceder y explicarte cómo va a afectar a los signos. Lo vamos a hacer juntos, hay directo, vamos con el directo, hay también novedades. Bueno, te voy a contar tuti cuanti para vos. Bienvenidos mis amantes estelares, mi tribu de gente rara, a este momento! Sí, a esta gran conjunción en el cero grado, me escribo al revés y todo. Gracias a esta, a esta pizarra que es de Libiden 3, espectacular que siempre te la recomiendo por supuesto. ¿Y qué pasa con esta, esa gran conjunción que ves allí? Bueno, señales, querés señales? Se abrió el portal 12-12, pasamos el eclipse, empezó a bajar información y se cierra en el 21 del 12 toda la información. Para ir en el solsticio, es decir, hoy, este día que hay, solsticio, la Tierra pega la vuelta justito en la órbita del Sol. Por lo tanto, de estar al máximo, digamos, en el hemisferio sur es el día de mayor cantidad de luz y en el hemisferio norte mayor cantidad de oscuridad o de noche. Por lo tanto, en el hemisferio norte, la luz a partir del 22 va a empezar a ganar terreno y se va a hacer un poquito más cada vez de día. Y en el hemisferio sur, la noche va a empezar a ganar terreno porque ya los días se van a ir acortando, aunque empieza el verano. Cosa media rara, pero es así. Pero no termina ahí. Tenemos la cuadratura de Marte-Plutón, haciéndonos sentir que queremos cambiar, queremos hacer y parecen fructuosas, es decir, desde la acción de Aries al sistema, como que el sistema oprime, no permite. Y a su vez, la Luna y Neptuno en Pisces, es decir, la Luna. Todo lo que recabamos de información en estos 2148, bueno, no son exactos, pero igual ya hablamos del calendario que no es lo que marca. Ahora lo voy a volver a repetir, pero justo están en Pisces, es decir, todo lo que recabé de información de la era vieja de Pisces, queda a nivel inconsciente, pasa a la genética humana. Lo dice el cielo porque la Luna está en Pisces. Además, el Sol entra al cero grado de Capricornio, justamente por eso se hace hosticio. Y es el viejo sistema, tomo noción de cómo venía viviendo, tomo cuenta, porque además Mercurio también va a entrar a Capricornio. Así tomo cuenta, lógicamente me doy cuenta del sistema de vida que quería y no lo quiero elegir más o como masa social y humana no lo quiero elegir más. ¿Y por qué lo digo así? Que justamente hay muchos resistiéndose, como queriendo ir a lo conocido. Yo lo puse en esta analogía. Muere el pastor y las ovejas no saben qué hacer. Están en el rebaño, nadie les viene a dar de comer, están presas ahí, dicen, pero acá me voy a morir de hambre. Están las que saltan la valla, están las que se quieren quedar esperando todavía, las que esperan al pastor que sigue, ¿sí? Pero las que saltan la valla se sienten libres y demás, viene el lobo, pum, se las come, entonces a otras le da miedo saltar la valla. Entonces, bueno, no es saltar a la valla, es abrir la tranquera, es formarse, es unirse en red para combatir al lobo, es ir a buscar sola el agua y la hierba a donde a mí se me place, pero sabiendo que si me alejo mucho más hambre voy a tener. Digamos, empezando a medir lo que se llama, sí, Liz, sí, Liz y ya la mente es madurez. Por eso yo digo que es este ser, digamos, cuando el ser humano de la adolescencia pasa, ¿sí? Digamos, pasa la madurez, deja la casa de los padres y sabe que se tiene que hacer cargo de todo. Vamos a ir mechando cómo va afectando a los diferentes signos. A ver, obviamente que Acuario lo va a sentir así como baldazo encima, ya se viene entrenando, pero esto es, quiero ser parte del movimiento social, quiero cambiar al mundo y la sociedad, ¿no? Como este compromiso más masivo, como instalar, acuérdense que Acuario es fijo y es masculino, es decir, quiero instalar nuevas reglas, ¿no? Van a decir, bueno, esto así no va más, tenemos que hacerlo de otra manera. Sienten parte, protagonistas. Entonces, está bueno eso, van a cambiar sus proyectos de vida en tanto a lo social, pero se van a poder desligar de los ámbitos conocidos, familiares, de grupos de amigos. Va a haber como un despegue. Esto es porque va a mutar el arquetipo de Acuario. A Plutón le queda tres años por el signo de Capricornio, ya lo mutó, y después va a entrar Acuario donde ahí se termina esta transformación de la nueva era. Y voy a decir algo. La vieja era de Pisces, digamos, que todos están calculando cuándo es la fecha, que los calendarios y demás, no tiene que ver, digamos, no es como los años que medimos por los grados del sol. Acuario se refiere a un movimiento que hace la Tierra de bamboleo, ¿sí? Y en ese movimiento de bamboleo, ¿sí? ¿Viste cómo hacen los trompos? Bueno, esta vueltita que hace nuestro eje de la Tierra, que ya está inclinado a 23 grados, tarda más o menos 25.000 años, 25.600 años. 2.100 años por cada signo. Por eso fueron 2.148 años, supuestamente, de la era de Pisces. Pero, ¿por qué digo supuestamente? Porque los cambios de eras, que se llaman el año platónico a los 25.600 años, y el mes platónico, el transcurrir por cada signo, es decir, los 2.100 años, cada mes platónico no tiene una fecha específica. Buscarle la fecha es una búsqueda infructuosa. Yo diría hasta tonta. Lo que estamos buscando es esta transición. Ya empezamos a vivir la transición. Lo que se va a acentuar es, a partir del 2020, que marcó un hito, al 2023, que se va a Plutón. Es decir, Plutón fue, en el 2008, es cuando entró en Capricornio, fue la debacle económica. Ya empezó a decir, el sistema cae. En el 2020 se le unen Saturno y Júpiter, entonces se arrasa con todo. Después se van Júpiter y Saturno a armar la nueva sociedad y empieza a terminar, a barrer las cenizas, o las brasas que queden, Plutón, hasta el 2023, donde va a entrar en Acuario y donde va a transformar el signo de Acuario. Por lo tanto, ¿qué siente Capricornio en todo esto? Siente realmente, en este cambio, una liberación. Los Capricornianos sienten una liberación, cambian sus conceptos de vida. Depende de donde tengas Capricornio, si es por sol o por ascendente, cómo vas a enfrentar la vida. Hay una liberación que a veces abruma, porque venden de algo muy restrictivo. Incluso hasta hay personas que pueden vivir la lejanía, fallecimiento de su propio padre físico o descubrir temas de su propio padre físico, porque es el Pater Capricornio. Entonces, en este desligarse, Capricornio vuelve a reconstruir su propio sistema. Y ojo que esto puede ser abrumador, porque, bueno, ¿y qué hago ahora, no? Pero, por otro lado, el liberador. Miopisis, que es la era que se va, en esta actitud compasiva, todavía va a sentir que hay asidero, ¿no? Que es esto de abrazo a toda la humanidad. Me siento empático, empática con toda la humanidad. Pero hay un tema. Necesitamos acuarios muy... Si no lo sabes, no lo haces, no va. Y Pisis dice, bueno, no importan los resultados. Y ahí va a venir el enfrentamiento. Pisis va a decir, bueno, tuve la intención. Y no va a encontrar asidero para intenciones. Acá es resultadista, es una era resultadista. Entonces, sí lo va a sentir, se va a sentir como más ajeno a este mundo. Yo decía que esta conjunción es la estrella de Belén, que hace 2.000 años se produjo en el signo de Leo. Y qué casualidad, que en realidad es causalidad, se produce ahora bajo el signo de Acuario. Es decir, el opuesto a Leo. En aquel momento, el rey de reyes, digamos, nacía el hijo del gran dios. Así que en esto de este sol, que sería Saturno, perdón, Júpiter. Júpiter es el astro más grande, el planeta más grande, y era considerado el segundo sol. Entonces, por su magnitud, que este segundo sol sea protagonista, que el sol está en el cielo agradado, que Júpiter, que es el segundo sol, analizamos una gran conciencia. Cambia la conciencia de la humanidad en cuanto a qué es la humanidad. Y vamos a un año 5. Es decir, hay muchas señales. Está el año 5, que es 2021. Vamos a lo que es Acuario, que es el eje 511, es decir, desde el humano a la red humana. Vamos a, justamente interviene el corregente, es decir, Saturno, que va a estar en Acuario, y Urano en Tauro, diciendo, bueno, ¿sabes dónde lo vas a dar cuenta? En lo que vas a valorar. ¿Qué es lo nuevo que vas a valorar? Que es lo que se llama economía. Entonces, se buscaba, salieron todos los sabios a buscar quién va a ser la figura, el líder que va a venir a traer la luz al mundo, a cambiar, y de hecho fue Jesús, que más allá de toda creencia, hay un antes y un después de Cristo, inevitable en cuanto a los calendarios. Así que con eso ya nos damos cuenta. Pero, en este momento, el protagonista o la protagonista es la red humana, la humanidad, caen los líderes para que la masa, el pueblo, no el pueblo como el subordinado, sino que tome el lugar, me haga cargo de mi vida y que nadie me venga a restringir. Pero, ojo, que ahí vienen leyes de selva. El que sobrevive, sobrevive, y el que no, me cito de la bolsa. Frase acuariana, me cito de la bolsa, lo lamento. I'm sorry for you. Se pierde la consistencia del tiempo, cambia la plasticidad del tiempo. ¿Sí? Entonces, tenemos que empezar a habituarnos y lo hacemos en red, estableciendo nuevos parámetros. Por eso te pido que te suscribas ya y toques la campanita para poder estar despierto y en vigilia ante esta realidad. Así que ya, ya, dedito, dedito. Ahora, quedate hasta el final del video porque todavía faltan los demás signos, ¿no? Entonces, cambia esta consistencia del tiempo, la alineación de los astros influye en la gravedad. Venimos de una influencia en el campo electromagnético por el eclipse porque, digamos, nos cortaron, se interrumpió la conexión con la fuente y la restablecimos, nos reseteamos, como ya te expliqué. Entonces, lo que estamos sintiendo es volvemos a tomar valor al tiempo de otra manera. Decía en otra oportunidad que, a ver, acuario es lo desechable, lo descartable. Lo uso y ya está, no sirve más, no se utiliza y no me apego. Capricornio era todo lo contrario, el objeto ese que compras y que te tiene que durar toda la vida. Entonces, pasamos de ese buscar, de valorizar, de endiosarlo toda la vida y decir, no, ¿para qué quiero una copa de cristal divino? Bacará, ta, ta, ta. Yo, con este vaso, digamos, hecho de papel, después lo como, listo, y no hay nada, ¿para qué? ¿No? Entonces, cambiamos, es muy fuerte. Lo que lo van a sentir mucho también es Tauro, ¿pero por qué? Porque esta gran conjunción les va a caer justo el urano, que está en regencia y en cuadratura, es decir, una resistencia cambió su manera de asegurarse la vida. Se van a sentir muy inseguros, pero porque tienen que venir a esa confianza en sí mismo, que tanto muestra en el exterior, bueno, que ahora sea interna también. Por eso digo que, por ejemplo, para mí, Pisces, es esta cuestión de, ¿no? El despojarse, el tener miedo a este desapego, ¿no? Como que quiero quedar en conexión y no lo logro. Ahora bien, en el caso de Aries, también le cae en una, a ver, en un momento donde se siente líder de ciertas actitudes, es el que va a tomar la bandera de algo, pero ojo con despegarte demasiado de la gente. La idea es escuchar al otro, va a escuchar cosas distintas, te vas a sorprender, vas a querer cambiar de planes de un día, todos los días vas a cambiar de planes. Bueno, por eso ponete un tiempo para tomar decisiones y no empieces sin dejar sin terminar cosas porque se te van a ir alejando los de alrededor. En el caso de Scorpio, que le cae también en una cuadratura, lo vas a sentir como este desapego, algo que, si bien haciendo un proceso que Scorpio lo estaba haciendo por este Plutón que fue protagonista, lo va a poder, se va a sentir muy liberado, pero si no lo pudo terminar, si está pegado, si sigue con discusiones en cuanto a las posesiones que tiene y demás, el tránsito va a ser, va a haber un golpe duro que se va a suceder de aquí en el primer semestre de 2021 para que lo aprenda de una vez. Estamos frente a la estrella de Belén que anuncia la venida de la nueva humanidad. Quiero que tomes en cuenta esto. Astronómicamente los astros que se estuvo en un escupo y te van a estar a 800 millones de kilómetros. Voy a decir, es un montón. Sí. Para dos grandotes así, es nada. 1.226 que no estaban tan cerca, así que imagínate. Vamos al otro que le hace oposición en realidad que es al mismísimo Leo donde su lugar en el mundo va a ser lo que más tenga en cuenta ahora. va a haber un gran desgaste de energía para llamar la atención. Eso sería un bajo Leo pero va a encontrar mucho asidero a su generosidad a poder sentir esta a la vida de una manera la va a sentir más en el otro que en objetos o en acciones. Eso sería una vibración alta de Leo. En el caso de Géminis que además está transitando el nodo es un signo de aire si está en un trígono hermoso y le cae en todo lo que tenga que ver con sus ideales lo que quiere aprender digamos va a haber una gran necesidad de aprender cosas innovadoras distintas de ayornarse ya estar en temas futuros escucha un Géminis y vas a escuchar lo que se viene seguro en cuanto a nuevos conocimientos porque también viene la tecnología pero la tecnología como buscar la simpleza en la vida no rebuscársela por eso la no posesión no las posesiones sino aquello que te simplifica las cosas no demasiado aparatejo sino lo necesito lo tengo y después lo voy dando y se empieza a pasar en red por eso grandes cadenas de solidaridad se pueden generar como que todo pase de manos a quien lo necesite pero digamos también otra cosa si no lo sabes usar embromate si no lo sabes pedir nadie te lo va a dar es decir no es la compasión pisiana porque maduramos te tenés que hacer solo en el caso de cáncer lo que vas a sentir más que nada es esta necesidad de reformular tu vida de dónde te escondes de dónde o tenés dos opciones dónde me refugio o a dónde me voy si va a haber esta dicotomía porque es o me adapto y me siento afín a lo nuevo digamos dónde está esa tribu o me siento amenazado sentirse amenazado no es la opción porque estamos todos en este cambio en el caso de capricornio le va a afectar directamente en lo económico directamente en aquello que en lo que valora en la vida ya viene de toda una transición de decir bueno de mantener un sistema la tradición la lealtad a la familia y ahora decir sabes que bueno pero que es lo valioso para mí porque yo voy a poner la energía y no en cualquier cosa y eso también afecta a su economía tener una casa porque era bien familiar y es enorme y demás no va a ser más práctico en ese sentido se entiende el otro signo de aire que es libra que también le va a ser un hermoso trígono lo que va a sentir es una gran digamos apertura contactos pero también mucha energía digamos todos son amigos si nadie es amigo con quien cuento con quien no necesita volver a relación uno a uno libra no es algo como bueno ya está no importa sino el poder digamos yo te diría que intentes tener un socio socia en este momento porque es un buen momento para hacer ese contacto y un buen proyecto no te quedes con tengo muchos amigos no te quedes solo en el caso de Virgo esta conjunción le cae justo en su área es decir grandes innovaciones laborales grandes cambios de hábitos abruptos cambios de hábitos por temas incluso de salud bienvenido sean bienvenido sean no te resistas y en el caso de Sagitario a ver la necesidad de manifestar o traer la buena noticia yo diría que serían como los reyes magos ¿no? pero ojo con el fanatismo ojo con querer instalar un nuevo sistema más tirano más cerrado que el que había ¿sí? es en la apertura sugerencia escuchar escuchar abrirse una escucha solamente sabés que si vos querés el video de tu signo lo vas a tener digamos en amantes estelares todas las semanas y con una novedad además el video del signo para el 2021 va a estar disponible en el aula así todos aquellos que están en el aula van a tener el video del año 2021 para su signo con los tips en qué ponerle el ímpetu bueno y si no tenías el mare calendario que también está así que el mare calendario el horóscopo personalizado si lo querés sobre tu carta sí o sí no te lo pierdas así que acordate que tenés el video de las casas por área de vida en luna sobre mí tenés en amantes estelares según los astros que en ese cero grado de acuario te tocan cómo te va a afectar en el aula hay una clase especial va a haber clases especiales de la vida acá también vamos a hablar sobre ello y en instagram que terminamos los 21 días y hay sorpresas pero además el taller de los signos sí va a haber un taller de signos en el aula que además si querés podés adquirir aparte todos los meses del signo va a haber su taller y esa va a ser la manera innovadora y única de aprender astrología podemos aprender los arquetipos y a su vez te voy a enseñar a la técnica las dos cosas todo en el aula en la tribu de los maresianos así que entra a la página porque hay muchas novedades que se van dando estos días y tengo muchas más pero no te quiero abrumar así que besito y no la bolsa y no la bolsa y no la bolsa